Un día más en Tilcara. Hoy vamos a hacer un nuevo paseo. Muy bien, ya compramos nuestra agua porque está haciendo bastante calor. Ya hicimos las consultas correspondientes en turismo. Así que ahora vamos a visitar la Garganta del Diablo. Se podría decir que la Garganta del Diablo era uno de los mejores secretos guardados de Tilcara. Pero hoy pasó a convertirse en uno de los atractivos favoritos y más visitados de la quebrada de Humahuaca. Al llegar al puente ferroviario tomamos el camino de la izquierda. Este camino va costeando el río Guasamayo. A corta distancia comenzamos el ascenso. Como verán, el camino es angosto y de cornisa. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren la vista que tenemos desde este punto a Tilcara. ¡Gracias! ¡Gracias! El camino recién comienza. Vamos a llegar aproximadamente a una altura máxima de 4.000 metros. A partir de allí hay un leve descenso. A medida que vamos subiendo, las vistas son cada vez más impresionantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Van a tener dos maneras de llegar. Uno es hacerlo en auto donde se recorren 8 kilómetros. Y la segunda opción es hacerla a pie. En este caso tienen que tomar el sendero de la herradura donde la distancia desde el pueblo es de 6 kilómetros. ¡Gracias! 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 Continuamos por el camino de cornisa, pero vamos dejando el pueblo a nuestras espaldas. Ya nos vamos acercando al ingreso. Si bien este es un paseo que se puede hacer durante todo el año, les recomendamos tener precaución si lo van a hacer durante el verano, ya que es época de lluvias y se puede dificultar la subida al igual que el ingreso a este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien gente, estamos en el inicio a lo que sería el sendero a la garganta del diablo. Creo que es así, todavía no lo comprobamos. Tenemos que abonar una entrada porque estamos dentro de una comunidad, así que ahora les contamos. ¡Gracias! 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 Te pongo una para los dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás todos? Chao, hasta luego Luego de habernos registrado, empezamos el descenso Muy bien gente, comenzamos el sendero Se abonó 100 pesos por persona para ingresar a la cascada Así que bueno, vamos a ver cómo nos va a hacer Muy bien, por ahora muy bien El tema en Persio va a ser la subida, ¿no? Porque ahora vamos bajando Sí, por ahora va todo bien Bueno, acá el sendero se divide Para aquel lado tenemos los miradores Y para el otro lado tenemos para ir a la cascada Vamos a ir a la cascada ¡Gracias! ¡Gracias! Camino a la cascada Nos encontramos con la garganta del diablo Muy bien, llegamos a lo que es la garganta del diablo Quiero ver si puedo mostrarles Vamos a ver qué podemos hacer Desde este punto recorremos 600 metros más de senderos Entre estos inmensos paredones Vamos caminando rumbo a la cascada ¿Y compañera cómo va? Muy bien por ahora La verdad que sí Muy lindo el lugar Precioso A lo largo del camino Vamos cruzando y saltando Los hilos de agua que se van formando Estos son 600 metros De una caminata Que no presenta mayor dificultad Y que se disfruta plenamente Según en la época del año Que vengan Van a encontrar más caudal de agua Nosotros hicimos esta visita A inicios de noviembre Donde todavía era temporada seca ¡Ah, mira qué lindo! Muy bien como habrán visto Llegamos a la cascada Y valió la pena Realmente es muy muy bonita La verdad que todo el camino es muy lindo Uno va cruzando el río Como les íbamos mostrando La verdad que es precioso Es incomparable la belleza de este lugar Y llegar y ver esta cascada No tiene nombre La cascada Tiene 18 metros de altura Tiene 18 metros de altura Tiene 18 metros de altura Dejamos el sendero Dejamos el sendero de la cascada Y ahora vamos para el sendero De los miradores Acá tenemos una escalera Que nos lleva a esta pasarela Que va costeando La garganta del diablo Pero está bastante empinada Así que vamos a ver si la hacemos Bueno, la escalera se veía muy empinada No fue tan difícil Pero no es difícil para nada Miren que yo soy muy miedosa Pero me fui agarrando Y la verdad que se pudo hacer re bien Sin problemas Aparte, quédense tranquilos No hay ningún problema No pasa nada Nada más queda un poquito de sensación Los que sí Los que tienen vértigo Es bastante, bastante profundo Ahora les vamos a mostrar La parte del precipicio Pero bueno, está todo con barandas Ahora sí vemos A dónde nos lleva Este sendero El río que corre por debajo En el cañón Es el río Guasamayo Que provee de agua Al pueblo de Tilcara Por lo que vemos adelante Este sendero nos lleva Al camino de los miradores Volvemos a la bifurcación Donde se separa para la garganta del diablo Y el sendero de los miradores Bueno, sin creer Habíamos tomado un atajo Al sector de los miradores Ese senderito Que iba costeando La garganta del diablo Era los miradores Ahora estamos en esta parte Que es zona de peligro Que no vamos a avanzar A ver si se ve Es zona de peligro Voy a mostrarlo nada más Hasta acá llegamos nosotros Hay mucho viento Así que bueno, continuamos Y si se ve allá arriba Allá arriba Está la parte donde se dividían Los senderos Tanto para la garganta Como para los miradores Si visitan Dilcana No pueden dejar Venir hacia este paseo Es muy bonito Tanto la garganta del diablo Como la cascada Como los miradores Siempre con precaución Y despacio Esto es para disfrutar La verdad que se disfruta muchísimo Tiene unos paisajes increíbles Hay lugares que están Un poquito más complicados Pero es como decía Néstor Es para ir despacio Cada uno a su ritmo Y con precaución Pero no pueden dejar de hacerlo Porque es precioso De esta manera Emprendemos el regreso al pueblo Estamos terminando el paseo Del día de hoy Gracias por acompañarnos Los vemos En el próximo video